Floricanto presenta La donación mutua de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exige la plena fidelidad de los cónyuges y reclaman su indisoluble unidad. Es deber fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, a cuantos en nuestros días consideran difícil o incluso imposible vincularse a una persona por toda la vida y a cuantos son arrastrados por una cultura que rechaza la indisolubilidad del matrimonio y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad. Es necesario repetir el buen anuncio de la perennidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio halla su verdad última en el designio que Dios ha manifestado en su revelación. Él quiere y da la indisolubilidad del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús vive hacia su iglesia. El reto de hoy es hacer un picnic, ya sea en el campo, en el parque o en el piso de la sala. Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!